Es un ornito esto, es un ornito de... Es la inversa de un iglú, no, un iglucito Ahora está fresquito, así ya sentimos a la pala No, pero qué fresquito, acaban de poner un ventisco ahí Es espectacular esto ahora, estamos en un clima de invierno Bueno, ¿por qué me lo tuve que sacar? Porque ustedes perdieron el aire, ¿vieron? Yo lo dejo puesto todo el tiempo Son como unos ositos de peluche Son unos ositos de peluche ¿Cómo estás Cris? ¿Estás bien? Qué conmoción todo, che Muy conmocionante, sí ¿Te sorprendió? Viste que en el entorno de Alberto venían diciendo No nos sorprende Porque no lo denunciaron, ¿no? A ver Era claro que tenía como bríos de prepotente Alberto Fernández Lo que pasa es que estamos hablando de algo mucho más serio Que es el prepotente, claro ¿Entendés? No es solo el que se hace el gallito Viste que tenés esos que se hacen los valientes, de pico, ¿no? Esto ya es más complejo Y en la estructura en la que se produjeron los hechos En la estructura, me refiero a la estructura del poder ¿Qué te parece? Entonces es todo muy complejo Por eso hay que analizarlo con la complejidad del caso Con la gravedad del caso Que es lo que yo pretendo hacer ahora en el programa Pero también ser conscientes de que las implicancias son muy serias Además de que se cae una farsa, ¿no? A ver El kirchnerismo siempre se montó sobre una superioridad moral Exacto Desde la cual hablaban como en un púlpito ¿No? Un púlpito de superioridad moral Y estos días Con la caída de Maduro Y de la máscara de lo que era Ya hace tiempo una dictadura Ahora otra máscara que cae Tampoco defendían a las mujeres Este hombre que decía defender a las mujeres Terminaron muchos defendiendo a un dictador Se caen todas esas máscaras, ¿no? Que dejan desmontada una farsa Que explica mucho Por qué estamos hechos mierda como país Porque hay una degradación moral Y una gran complicidad Con todo esto Que encima ¿Entendés? Lo decían desde un púlpito Donde prácticamente gritaban Somos mejores que ustedes Y ustedes no pueden hablar Porque somos así de buenos Pero aparte viste todos los audios ¿Entendés? Totalmente Defendiendo los derechos humanos Y les quemaron todas las banderas Porque no hay ninguna para reivindicar ahora Pero no eran ni banderas No Era mentira Entonces Lo que se desmonta Explica mucho de la degradación en la que estamos Porque si hubieran sido tan buenos Como decían El país se traía bárbaro No se lo hubieran robado por empezar Lo que pasa es que pareciera Que esta es la última bandera que queda por acá Porque todas las demás La económica La política internacional Esto era lo último O sea, ya que el presidente De un gobierno que en teoría Creó el Ministerio de la Mujer Y tenemos testimonio por todos lados Hablando y diciendo Soy el primer feminista Haya fajado a la mujer O sea, es increíble, ¿no? Es el final Es el final, sí Bueno, recién Mariano Julio Ligarona Decía Alberto, ya fue, ya está Lo que pasa es que esta degradación Que vemos ¿No? Porque es degradación Me parece que es también Una interpelación A mucha gente A mucha gente Yo dije con Cuando Estela de Carlotto Usó la palabra dictador para Maduro Se cayó un dique Es decir Se cayó un dique muy grande Se está cayendo un dique muy grande Que constituyó Una muralla Para un poder Tremendo en la Argentina Como fue el poder del kirchnerismo Que manejó más plata Que nadie en la democracia Porque les tocó el viento de cola De las commodities En precio altísimo Y lo que primero salió De toda esa podredumbre Fue la corrupción de la guita Ahora sale la parte De la otra corrupción De la corrupción moral Si bien en la corrupción En la de la guita Hay una corrupción moral Por detrás Vos acá tenés un entramado Que cae Que tiene que ver Con supuestos valores A mí me llama mucho la atención Como Durante su presidencia Lo protegían Porque Hoy hablábamos un poco Obviamente que no vas a denunciar Un funcionario siendo funcionario Pero Es muy difícil No pensar Que un montón de gente Estaba al tanto de esto Incluso Cristina Contó las cosas Que decía Que ella puede mostrar el celular Pero si es verdad Como cuentan Creo que lo contaba Ayer Sandra Borghi Que Fabiola estaba separada Y se mudó cuatro meses Mínimo A la residencia Huéspedes de Olivos Que queda una cuadra y media De la casa de Alberto Nadie se enteró Nadie la vio Caminando por Olivos Un ojo morado Si hubo un llamado Si hubo un llamado Si hubo un llamado Al Ministerio de Mujer No le llega a oídos De que decir Nadie le cuenta Pero por eso te digo Por eso mismo te digo Ningún secretario Ningún director general Por muchas cosas Que estamos viendo En estas horas Entonces Esto es Es el derrumbe De una De una falsa moral Desde Con la cual Electrizaban El campo del debate Sí, claro Y cancelaban A todo el que pensara Otra cosa Por ahí es hasta El derrumbe De una forma De ser política ¿No? Porque por ahí La gente va a creer Menos en el futuro En todo lo que te ven De los políticos Totalmente Porque yo ayer decía La política argentina Entró en una fase De realismo crudo De realismo crudo A partir de que viene Un tipo que hace campaña Y dice Voy a hacer un ajuste Fenomenal Y lo hace Sí, claro Pero también ahora Él va a tener Que mostrar resultados Y la gente Le va a cobrar La factura De los hechos Hay recuperación No hay recuperación Bajó la inflación No bajó la inflación Se terminó ¿Sabés por qué? Tocamos Porque tocamos fondo Tocamos fondo ¿Entendés? Porque es un país rico Donde se afan Mucha gente afanó Durante mucho tiempo Mucha guita Y eso explica todo Porque este país es rico Sí, eso Hay tipos que resisten Todavía Tratan de defender Lo indefendible No saben cómo hacer Están debajo de la tierra Claramente Les cae Alberto Les cae Moreno Moreno que era Me causa gracia La renovación del periodismo Del peronismo Con cuántos años Tiene Moreno Casi 70 Bueno, viste que lo acaban De condenar Por eso Están cayendo todos De a poquito Vos no sabés Bueno Ya está Y es otra persona violenta Moreno Bueno Públicamente además Porque se nota Públicamente Porque también son Un grupo de políticos Violentos Mirá lo agravóis Dijo una barbaridad Oír a vos ¿No? Bueno Sí, sí Dijo ¿Lo tenemos? ¿Querés escucharlo, Cris? Porque me dijeron Ah, no, no Lo tenemos Perdón, perdón No sé a quién salió A pegarle Vos lo leíste, ¿no? Sí, no sé si hay audio Bueno, ni por qué Habló de lo que Los hicieron votar Los hicieron votar No Vos fuiste parte, macho Bueno Bueno, pará Pero te hubieras mantenido fuerte Cuando dijiste Que no ibas a votar a masa Y después lo tuviste que votar Seis puntitos Grabó y no existís La verdad Grabó y dijo que Fernández es un inmoral Pero que lo volvería a votar Y sembró dudas Sobre si funciona Bueno, que lo vote Igual no importa Quien quiera que vote Grabó y O sea, es un inmoral Eh Qué sé yo Son cómplices Tomadores de tierra Lo van a votar Son cómplices Con tal de mantener el poder Son cómplices de lo que sea Eh Son cómplices de lo que sea Yo espero que esto de verdad Sirva para un cambio No tengo muchas esperanzas Pero por qué no No entiendo La verdad que no entiendo Ni a Willy Ni a vos Porque ¿Cómo no vas a ir para un cambio? Si del otro lado Están los impresentables De siempre Los que nos llevaron A un derrumbe cultural ¿Sabes qué pasa, Lucas? Ojalá tengas razón El látigo de la sociedad Fue Milley Olvidás Claro O sea, hubo un cambio Lo que ahora se espera Es que Que obviamente Sin dudas Entiendo Eventualmente Milley a bien las cosas Y si no también Le saldremos a decir Che, flaco No hiciste bien las cosas Pero yo te lo saco de Milley Porque obviamente la gente Pero Milley fue un látigo A todo el sistema Porque ¿Sabés qué pasa, Lucas? Acá hubo también Del lado de los opositores Con algunas excepciones Muchas complicidades también Pero claro ¿Me entendés? Sí, sí O sea Realmente Porque una cosa es Elisa Carrió Denunciando las causas judiciales En Soledad La primera que lo hizo Otra cosa es Mauricio Macri Enfrentando al kirchnerismo Pero hay un sector De la política De mucha tibieza Donde en realidad Se cocinaron muchos intereses Bueno, hay muchos peronistas Que son del PRO ahora Claro, sí ¿Me entendés? No, no, no No me refiero a esos peronistas A los peronistas Que quedaron al margen Me refiero a las complicidades Del progresismo Con el peronismo Ah, ok Del purismo progresista Que hizo el caldo gordo Para el kirchnerismo Porque el kirchnerismo No existiría Si no fuera por el progresismo Que lo apañó Coincido ¿Entendés? Y por momentos es peor La responsabilidad del progresismo Que la del peronismo Del peronismo más rancio Me refiero Sí Acá el progresismo Es el que acunó Y el que tocó los violines De música santa Para el kirchnerismo Yo lo que digo igual Cris, chicos Es que a mí me gustaría Que la gente Tome esto Y termine de sepultar A los políticos Chanta Viste que en las encuestas Siempre sale Que los políticos Están en el primero O segundo lugar De mayor repudio de la gente Más que la economía Y con estas cosas Que vemos de Alberto Y del gobierno Debería salir Para reflexionar Yo tengo esperanza De que eso pase Después sé que la gente Se olvida Y tiene la memoria permeable Hace 50 minutos Tuiteó Cristina Una foto Desde México En Narnia Diciendo Me despido de México Hablando de la ropa De Urzaca Y vos decís Loco Por lo menos Pedí disculpas Mirá Mirá Y pareciera Que no les importa nada ¿Entendés? Mirá Cristina De alguna manera Ya está presa Bueno Es una forma de verlo Sí Porque estuvo presa Del poder Está presa De sus mentiras En poco tiempo Los tribunales Van a empezar a llamarla Eso es verdad ¿Entendés? Alberto también Está preso Bueno Sin dudas Alberto no va a poder Salir nunca más A la calle Y me parece Que tenemos que reflexionar Sobre la lógica Del poder Profunda Profunda ¿Por qué? A ver Porque Por las caras Del poder El poder También es una prisión Si lo usás mal Es una prisión Para siempre Sí, sí, sí Igual Acá dicen El peronismo Protegió a Menem Hasta el final Menem La justicia Terminó Digamos Pasó el tiempo Y no lo condenó Lo que vos quieras Pero en el fondo Siempre estuvo preso ¿Entendés? Hoy nos preguntamos Si Alberto iba a ir preso Efectivamente Pero De algún punto Tenés razón Porque Pensás que Alberto No puede salir a la calle No puede ir a un kiosco A comprar cigarrillos No puede ir a comer A un restaurante Porque pase lo que pase Siempre alguien lo va a putear Es barata preso Ahora igualmente En algún momento Están hablando del poder ¿Vos decís de la condena Del código penal? No, en algún momento No, está bien Y algún día vamos a tener Que hablar de nuestra sociedad Porque somos una sociedad Creadora de memes Bueno No tenemos No tenemos No tenemos Una exigencia O una indignación Que es la que correspondería Para ver tanto Estamos naturalizando todo Masa sacó el 44% de los votos No, está bien Pero una cada cuatro años Vamos a votar Pero En otras sociedades Realmente la indignación Sería mayor En este país Bueno Listo Hacemos un mes Bueno Por eso se está dando Una batalla cultural Para explicarle a la gente Yo ahí digo Cosas que antes No le daban importancia Hay un costado Donde vos Tenés razón Porque a los presidentes No salieron de un repollo Los votó la gente Todo democrático ¿No? Pueden haber Eso es verdad Pero también Los argentinos Acaban de jubilar A un montón de políticos Todavía no sabemos Hasta dónde llega El nivel de la jubilación Porque eso lo vamos a saber En las próximas elecciones Ojalá tengas razón Sí, ojalá Pero hay una jubilación Hay mucha gente jubilada Que no sabe que está jubilada ¿Sabés? Yo estoy segura Porque el país Está hecho pelota Pero que no se cansen A los dos días Porque a lo mejor El dólar subió 10 centavos O porque Le tenés que explicar De carambola Tuvimos los anticuerpos Para no ser Venezuela Esto no es joda A tres puntos estuvimos No es joda Realmente Realmente no es joda Y para todos los que Los que todavía tienen La doble moral Yo digo Hoy El presidente de Chile Un tipo de izquierda Salió a hablar Con todas las letras De lo que pasa No tengo dudas Que hubo fraude Dijo Boric En la dictadura de Maduro Con lo cual Hay un punto Que no es De izquierda O de derecha Es una cuestión De verdad Moral Y de honestidad Escúchame Cris Sé que lo mejor Como siempre Lo guardás Para tu programa Así que me voy a quedar Escuchando Pocas cosas Disfruto más El día Que estar acá Con ustedes Pero me parece Que es hora De cerrar el pase Sobre todo Porque tu producción Nos está apurando Y dice Ya está Yo quiero decirles Algo de corazón Hoy estamos tratando Un tema grave Pero acá Cuando nos sentamos A hablar Nos sentamos Con total honestidad Entre nosotros Creo que tenemos Un pacto implícito De decir lo que pensamos Que nos la jugamos Que esto no está ensayado Y que humanamente Para mí es muy enriquecedor Enriquecedor Poder hablar En estos términos De honestidad Y de decir las cosas Como las pensamos Delante de la gente Pero entre nosotros Porque tampoco es fácil No, no es fácil A veces Incluso Cuando nos matamos De risa No podríamos llegar A un momento Donde nos matamos De risa Si no tuviéramos Esta buena relación Humana Digo No te reís Con las personas Con las que no tenés Primero una confianza Digo Y una de las sorpresas Más lindas Que tuvimos este año Es hacer el pase con vos Y no te lo digo Del KUET No, no, no Y para mí también No regalo Ningún el ojo Yo menos Y parte de esa Es parte de la cuestión Sí, sí, claro Nos reímos Pero hoy no es un día Para reírse obviamente Por lo grave de todo esto Es complicado el asunto Te dejamos con el programa Fijate si metes Una editorial En 10 minutos Porque tengo que ir a la moto Arrancar con los auriculares Así que puedo escuchar Gracias, Cris Nos vemos mañana Chau